mis estimados amigos de YouTube es un honor estar una vez más con ustedes vamos a analizar al gran Manuel José cantando Querido Amor de Camilo Sesto está cantando con una línea más dulce como un canto al oído no más hacia el canto en piano con la cuerda estirada en la tercera octava aunque en ese querido yo creo que va hacia la cuarta toca un do cuatro y vuelve otra vez hacia la tercera octava toca el do cuatro y se mantiene luego en la tercera octava la batería da el inicio a que va un sonido mucho más fuerte, va a cantar en belting seguramente escuchamos que hermoso como canta todo con eso en modo llanto se mantiene en el fa cuatro soy tan feliz modo llanto es llorar las notas, es la forma más sana de hacerlo que hermoso perdonen ese sol cuatro como lo da con tanta prestancia y con un sonido ligeramente cubierto, ligeramente que se hace precioso y pasa luego, después de tanto belting pasa otra vez a una voz más liviana al oído qué contraste tan precioso, ¿no? querido amor una voz que acaricia el alma mucho más suave y sutil es que lo difícil de Manuel José vuelvo, insisto, es que pareciera que no respirará nunca como que toma una respiración y sigue, 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 ¿vale? es muy complicado cantar así otra vez la batería indicando que va a venir en fuerte pero como acaricia el alma que hermoso, que hermoso, que hermoso, que hermoso como canta precioso, es un canto semiformal que tiene unos tintes líricos porque tiene sus tintes un semi cubierto un poquitito con voz en belting pero bellamente proyectado con un timbre precioso es hermoso, hermoso como canta ya sabemos que allí va hasta en la cuarta octava hasta un sol 4 y si me dices profe pero solo puede cantar un barítono un barítono ligero con ese belting sí pero exige mucho ¿vale? porque se mantiene con un belting con mucha muscularidad y muy, es una zona bastante alta para un barítono en esa configuración ¿vale? Manuel José la particularidad que tiene es que canta muchas canciones así en vivo una y luego la otra y la otra y la otra y la otra y proyecta y proyecta y proyecta me deja boquiabierto, claro me imaginé que era un la cuatro ¿se da cuenta? la sol fue mi remí es la nota y claro, tiene que llorarlas en serio, las tengo que llorar y darle quizás un poquito más yo soy barítono ligero pero que son notas altas hay que llorarlas y darle ese sentimiento y proyectarlas eso es belting belting del puro este chico tiene tremenda voz bueno, ahí terminó claro, y la cara de Manuel José de orgullo sano, ¿no? de haber hecho un excelente trabajo como él lo dijo en un short que tenemos por ahí, ¿no? es como cuando el alumno que estudió bastante termina el examen y sabe que sacó 20 es que saqué 20 o saqué 10, ¿no? 10 de 10 o 20 de 20 o 100 de 100 dependiendo de cómo lo evalúen y sabe que y sabe que que ha hecho un buen trabajo eso da una satisfacción muy grande y de verdad que a mí me encanta esto bueno, sin más un fuerte abrazo un beso a todas las chicas con mucho cariño y respeto se les quiere muchísimo y nos vemos pronto chao